Un saludo fraterno, cordial y muy efusivo a todos los estudiantes, docentes y usuarios en general del Ecuador y del mundo entero. En esta ocasión no les traigo un videotutorial. Permítanme presentarme. Mi nombre es Luis Daniel Herrera Rodríguez y muchos me conocen en YouTube como Daniel Herrera Docente. En estos últimos años y meses he trabajado constantemente en lo que es YouTube, compartiendo videotutoriales acerca de temas de interés dentro del sistema educativo ecuatoriano y de la Internet en general. Mis aportes han sido destinados para toda la comunidad educativa. Es por ello que he recibido ya varios mensajes, correos electrónicos. Muchas personas, docentes, compañeros se han contactado conmigo a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, solicitándome información sobre las herramientas que yo utilizo en mis videotutoriales. En vista y en respaldo a ello, he decidido en esta ocasión presentarles lo siguiente, el motivo principal por el cual estoy grabando el siguiente video. Quiero presentarles a ustedes, estimados compañeros del sistema educativo ecuatoriano, Documático Mineduc, documentos automatizados para la gestión del docente Mineduc. Quiero presentarles una serie de documentos que he tratado de automatizar con el objetivo de facilitar la gestión del docente ecuatoriano. ¿Qué es Documático Mineduc? Documático Notas forma parte de un conjunto de documentos automatizados para la gestión del docente Mineduc. La idea en general es facilitar el trabajo del docente ecuatoriano, brindando para él y formatos automatizados y construidos sobre la base de exigencias y requerimientos del Ministerio de Educación del Ecuador. Los documentos, reportes, formatos e informes que Documático Mineduc proporciona pueden ser utilizados por los docentes como evidencia al trabajo que realizan dentro y fuera de las aulas, sumando de esta manera a la rápida construcción de portafolios de gestión docente. Todos los documentos automatizados que presenta Documático Mineduc son construidos por un docente que sabe a ciencia cierta lo que al maestro le hace falta. Vuelvo a repetir compañeros, estoy grabando este video tutorial con el objetivo de presentarles Documático Mineduc Notas. Quiero presentarles a ustedes todos los beneficios que hace Documático Mineduc para mostrarles todo lo que se puede hacer, todo el trabajo que nos beneficiaría a nosotros como docentes. Así que vamos a empezar. Cuando usted empieza a utilizar Documático Mineduc, lo primero que tiene que hacer es ingresar la nómina de estudiantes, el curso, el paralelo y los datos informativos de la institución, de la asignatura y demás cosas de relevancia dentro de las asignaturas que usted está dando o dictando clases en cada una de las instituciones educativas. Vamos a ir viendo cómo a medida que yo voy ingresando datos, Documático Mineduc se encarga de ir ayudándome a sacar reportes, a sacar informes, a gestionar en sí, a realizar de manera rápida la gestión del docente, ahorrándonos bastante tiempo en todo lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar. Por favor, en este video me voy a demorar, estimo yo, más de 20 minutos por lo menos, hasta ir explicando paso a paso cómo funciona Documático Mineduc. Ustedes se van a dar cuenta que es bastante sencillo, es bastante simple con lo que hace o cómo se puede utilizar Documático Mineduc. La interfaz de usuario es bastante intuitiva, está dirigido para docentes con conocimientos básicos, intermedios y avanzados de lo que es computación y de lo que es el manejo de TICs u ofimática en general. Así que vamos a empezar. Cuando usted abre Documático Mineduc Notas, en esta ocasión, usted encuentra la página principal, la página principal que podría ser tomada a manera de portada, de carátula, como usted gusta entenderlo. En ella digitamos el nombre de la institución educativa, en este caso yo voy a digitar Unidad Educativa Camilo Herrera. Lo tenemos ahí. Sostenimiento, bueno, como ustedes pueden ver, aquí es cuestión simplemente de ir ya seleccionando Régimen Costa, Sierra, Amazonía. Distrito de Educación, 18D04, me voy a inventar un distrito. Código AMI, 18H00777, me invento, ¿no? Nombre del docente, en esta ocasión le pongo el título, voy a poner licenciado. Pepito de los Ríos, nombre de la asignatura, problemas del mundo contemporáneo. Grado o curso, el documático Mineduc está hecho para que le ayude el trabajo a docentes, tanto de segundo de educación general básica, hasta tercero de bachillerato. En esta ocasión voy a coger para tercero de bachillerato, se me ocurre, no problemas del mundo contemporáneo. Entonces, lo que yo hago es selecciono tercero, acá selecciono el nivel, en este caso BGU, bachillerato general unificado. Paralelo, voy a elegir el paralelo G, se me ocurre. Jornada, a ver, jornada matutina, nocturna, vamos a poner nocturna, ¿no? Nivel, bachillerato general unificado, obviamente. Y nombre de líder educativo, aquí podemos digitar el nombre del vicerector, quien es el encargado de la parte pedagógica directamente. El nombre de la autoridad o del líder en sí de la institución, ¿no? En este caso voy a coger de un vicerector, PhD. Vamos a poner, bueno, voy a poner mi nombre rápido. Ya, lo tenemos por ahí. Los datos informativos, como ustedes ven, no son muchos. Voy aquí para ir demostrando todo lo que hace, los beneficios que tiene Documático Mineduc. No voy a llenar todo el listado de estudiantes. Bueno, aquí también es necesario aclarar. Documático Mineduc está realizado para o construido sobre la base de 45 estudiantes. Aún así, si existen instituciones educativas que requieren mayor cantidad de estudiantes, se le facilitaría el Documático Mineduc con una extensión aproximada de entre 50 y 55 estudiantes, ¿no? O alumnos que usted podría ingresar. En esta ocasión, por cuestión de tiempo del video, no voy a llenar toda la información. Voy a coger, hagamos esto. Voy a coger en el número 10. Voy a poner de pronto un nombre. Bueno, pongamos, pongamos nombres. Ana Galar. Ana. Ana Rebeca. Vamos a poner ahí. En el 15, pongamos Margot de Elizabeth. Vamos a poner, se me ocurre, en el 30. Pepito de las Cuevas. Y en el 32, pongamos, pongamos Vilma Rodríguez y Luis Herrera por aquí. Nombres que se me ocurren, ¿no? Ya, lo tenemos ahí. Aquí podemos seleccionar, en este caso, como estamos tratando con tercero, era el paralelo G. Tercero. Paralelo G. En este caso, si usted, bueno, no es necesario ir llenando de uno en uno. Basta que usted seleccione el primero. Y mire, podría hacer usted esto, ¿no? Podría realizar que las fórmulas se copien a las demás, ¿no? Mire, como yo lo acabo de hacer en este momento. Puede borrar a sí mismo. Como ustedes ven, está bastante fácil y sencillo de llenar esta información. Ya, lo tenemos ahí, mire. Ahora, una vez que ya está lleno, esto documento Mineduc Notas está hecho para trabajar por asignatura. En este caso, en este archivo, yo voy a ir llenando o recopilando las notas de todo el año lectivo, de todo un año lectivo, en la asignatura de problemas del mundo contemporáneo para el tercero BGU paralelo G. Así mismo, el año lectivo, bueno, yo ya seleccioné aquí 2019-2020, pero está hecho como para que usted pueda tener para cinco años de duración en el año lectivo, ¿no? Hasta el año lectivo 2023-2024. Vamos a dejar 2019-2020. Miren, lo tenemos ahí. Esta es la primera información que yo voy llenando. Bueno, ahora, a continuación, ustedes en esta sección de aquí abajo van a encontrar el menú de navegación. A través del menú de navegación, usted va a poder desplazarse de manera rápida y directa hacia cada uno de los parciales y así mismo para poder generar cada uno de los documentos, informes y demás evidencias del trabajo que usted realiza como docente, ¿no? En este caso, voy a ir simulando yo el inicio del año lectivo. Estoy en el primer parcial. Voy a llenar notas. Tengo parcial 1. Notas del parcial 1, dice, ¿no? Así que basta con que usted dé un clic y directamente Documatico Minedu o el menú de navegación le dirige a una hoja donde usted encuentra ya la sección para ir ingresando calificaciones. Recuerde solamente del parcial número 1. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el nombre de la institución, el año lectivo, el curso, el nombre del docente, del licenciado que está trabajando, la asignatura y el listado de estudiantes, ¿no? Así que no hace falta que el docente esté cada vez llenando el listado de estudiantes o cada parcial. Documatico Minedu ahorra el tiempo al docente ecuatoriano. Ahora, ¿cómo podemos llenar aquí y recopilar las calificaciones del parcial número 1? Recordemos que dentro del sistema educativo ecuatoriano trabajamos en base a insumos. El instructivo de aplicación de la evaluación estudiantil en la página 20, 21, 22 y 23, y según los requerimientos de carmenta, no solicita insumos o promedios de insumos. Y dentro de cada insumo, solicita actividades varias a ser trabajadas, ¿no? Así que, para resumirles lo que dice el instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil, menciona que sean o tienen que ser mínimo dos los insumos que se trabaje dentro del sistema educativo ecuatoriano. Entendiéndose estos como el insumo número 1, actividades individuales, y el insumo número 2, actividades grupales. Dentro de las actividades individuales, que son la que ocupa mayor trabajo dentro de las aulas, se podría entender a trabajos de tareas en casa, deberes en casa, de pronto se me ocurre una maqueta, la construcción de una maqueta, una lección oral, una lección escrita, las tablas de multiplicar, y demás cosas que el docente ecuatoriano hace, ¿no? Se ha detectado, y por experiencia propia, que las actividades individuales son las que mayor se abarca, o las que mayor se trabaja dentro de un parcial, dentro de las aulas. Yo he llegado a encontrar compañeros de trabajo que logran abarcar alrededor de unas 10 y 15 actividades individuales por parcial. Hay también aquellos que trabajan solamente unas 5 o unas 8, dependiendo del número de horas clase que tenga a la semana y durante todo el parcial, ¿no? Así que tenemos aquí todo este espacio para ir llenando diferentes actividades individuales. Ahora, la idea es la siguiente, estimados compañeros. Si no queremos, o si queremos ahorrar tiempo dentro de nuestro trabajo, y queremos según los requerimientos de carmenta, y también sin alejarnos mucho de lo que, o sin alejarnos nada, sería el caso, ¿no? De lo que dice el instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil, podríamos seleccionar simplemente dos insumos, el insumo 1 y el insumo 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En esta sección vamos a elegir el tipo de insumo que vamos a trabajar. Yo aquí seleccionaría así, actividades individuales. Como ustedes ven, seleccionan aquí actividades individuales y ya se viene acá, insumo de actividades individuales. El insumo número 2, actividades grupales. Y lo tenemos aquí. Y ahora, lo que me restaría por hacer es simplemente lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo hacer una carátula. Aquí escribo yo carátula, para tener una evidencia de qué trabajo es ese. También para tener una evidencia, se me ocurre el 4 de mayo, mandé a serio esa carátula, miren, 4 del 5 del 19. Todo esto me va a ayudar cuando el padre de familia necesite saber las calificaciones de sus hijos. A Ana Rebeca, yo le pongo un 10 en la carátula, basta con poner el 10. A Margot de Elizabeth, le pongo igual un 10 en la carátula. No hace falta poner 10,00. Acá ya le reconoce todo eso. Pepito de las Cuevas se sacó un 7 en la carátula. Vilma Rodríguez, un 8.90. Y Luis Herrera se sacó un 6. Y lo tenemos ahí. Ahora, supongamos que yo tengo otra actividad, una lección escrita. Listo. Una lección escrita del 8 de mayo del 2019. Ana Rebeca se sacó un 9. Por acá se sacó un 9.5. Y por acá se sacó, yo estoy solamente con las teclas de dirección, ¿no? Para hacerlo rápido, sin el mouse, solo con las teclas de dirección. Y 7. Hay muchos docentes que suelen o tienen la costumbre de ir llevando las notas o registrando las notas en un cuaderno, en un borrador o en hojitas, ¿no? No hay problema. Al final del parcial, usted todas esas notas simplemente las puede ubicar acá adentro de Documatico Miniduc y al final ya tendrá los resultados necesarios. Ahora, actividades grupales, que son las que se trabaja menos. Supongamos que aquí en el curso yo mandé a hacer una maqueta en grupo, ¿ya? Se me ocurre. Una maqueta en grupo. En el caso de que se haya planificado eso. El grupo de Ana Rebeca se sacó un 9. Acá se sacó un 8. Y acá se sacó un 0. Vamos a poner así. Por acá tienen un 10. Y aquí tienen un 7. ¿Ya? Lo tenemos así. Ahora, no hace falta llenar todas las demás columnas. No. Basta que usted llene una columna. Estaría bien. O en su defecto. Si usted, por ejemplo, en este momento voy a explicar eso, ¿no? Como decíamos que el instructivo de aplicación de la evaluación estudiantil menciona que mínimo dos sean los insumos que se trabaje. Hay instituciones educativas que han quedado de acuerdo en trabajar solamente esos dos insumos. O agrupar todas las actividades solo en estos dos insumos. Insumo 1, actividades individuales. Insumo 2, actividades grupales. Supongamos que hay un refuerzo académico. Académico en este estudiante de acá, no en este de aquí. Hay un refuerzo académico. Y el docente simplemente aquí le puede ubicar refuerzo, si desea, académico. Si es que están trabajando solo dos insumos, ¿no? Y aquí le podría poner un 10. Ahora, este 0 no se borra. Es lo que dice el instructivo de evaluación, ¿no? Para el refuerzo académico. No se borra este 0. Simplemente se promedia el refuerzo académico que lo hizo. Se promedia. Como ustedes pueden ver, subió el promedio. Ahora, el docente podría ir aplicando más procesos de refuerzo académico, de tal manera que el estudiante logre alcanzar los aprendizajes, como vemos en esta ocasión. Refuerzo 2. Listo. Todo esto va a depender de cómo la institución educativa trabaje. Asimismo, como les decía, en Carmenta lo que nosotros tenemos que subir o registrar son los promedios de los insumos. En este caso, ¿yo cuántos promedios debería registrar? Dos promedios. Insumo 1, que corresponde a actividades individuales. Y el insumo 2, que corresponde a actividades grupales. Estos serían los que yo puedo hacer. Selecciono Control-C y luego Control-V en Carmenta y ya lo tendríamos ahí. Nos ahorraría tiempo. Ahora, sin embargo, hay instituciones educativas que no solamente trabajan dos insumos, trabajan más insumos. De hecho, Carmenta nos da hasta cinco insumos para poder registrar. Pero en lo personal considero que, y con reuniones y mesas de trabajo que hemos tenido en nuestra institución educativa, consideramos que trabajar cinco insumos es demasiado. Es demasiado, puesto que nos tocaría subir cinco promedios a Carmenta y eso es bastante. En lugar de ahorrarnos tiempo, nos estaríamos complicando más nuestro trabajo. Les voy a poner el ejemplo de cómo trabajamos en la institución educativa donde yo laboro, acá en la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurau. Acá trabajamos de la siguiente manera. El insumo número 1, lo trabajamos, trabajamos lo que son actividades individuales. El insumo 2, actividades grupales. Tenemos nosotros el insumo 3. Y en el insumo 3 hemos quedado de acuerdo en trabajar lo que son o registrar lo que es el refuerzo académico. Basado en lo que dice el artículo 208 de la LOEI. Y el insumo 4, estimados compañeros, les comento que tenemos para lo que son evaluaciones parciales. Así trabajamos nosotros. Con el objetivo de, en el insumo 3, nosotros ir registrando todo lo que sea refuerzo académico. De esa manera, nosotros vamos a tener la evidencia de que sí hemos aplicado un refuerzo, un refuerzo al estudiante. Y recuerden que dice que toda actividad de refuerzo o toda actividad que el estudiante haga, tiene que ser calificada. Así que, si viene auditoría a nuestra institución, nosotros simplemente mencionamos que en el insumo 3 tenemos registrados todos los refuerzos académicos que el estudiante ha trabajado. El insumo 4 está destinado directamente para lo que son actividades de evaluación. Entiéndase que en parciales no es necesario aplicar una prueba de base estructurada, como menciona la LOEI para quimestrales. Acá puede ser una exposición, puede ser tomada como evaluación parcial. Una lección escrita puede ser igual tomada. Una maqueta, se me ocurre, podría ser tomada como evaluación parcial. Siempre y cuando usted tenga la respectiva rúbrica de evaluación aprobada por vicerectorado y todo eso. Eso sí, compañeros, todo eso tenemos que manejarnos para tener todo en orden nuestra documentación. Ahora, por ejemplo, aquí la evaluación parcial. Se me ocurre, acá el estudiante sacó 7. Acá el otro estudiante sacó un 9. Y por acá vamos a ver, vamos a ver, tenemos de pronto un 9. Bueno, aquí le voy a poner menos nota, con el objetivo de ir teniendo estudiantes, dar refuerzo académico también. Ya, lo tenemos ahí. En este caso, fijaránse un poco, compañeros, aquí. Voy a poner lo siguiente. El trabajar el insumo 3, solamente el refuerzo académico, es una ayuda grande para nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, en este caso, mire, tiene acá 6.41 el estudiante como promedio. Aquí le presenta el parcial 1, el promedio 1. Acá también lo tenemos. Ahora, supongamos que el estudiante ya hizo un refuerzo académico. Basta que se haya sacado un 7, fíjense que sube automáticamente la nota. Vamos a poner más. Un 9, ya, un 9, el estudiante subió. Este 9 se está promediando solito con las demás actividades. Así que, es una gran ayuda, una gran ventaja. Ya depende, para concluir esta parte, depende de cómo trabaje cada docente y cómo se pongan de acuerdo en cada institución educativa para trabajar esta cuestión de los insumos. Sin embargo, asimismo, el documento Mineduc está hecho para que se pueda trabajar de diferentes maneras, sin deslindarnos de lo que dice la LOEI. Se me ocurre, yo también he conocido, bueno, acá capacito bastante a docentes. Igual, tenemos bastante cooperación con varios docentes de diferentes instituciones educativas. Según las experiencias que he ido recopilando de todos ellos, han mencionado que en la institución de ellos, por ejemplo, hay una institución X en la que en el insumo 2 trabajan ellos solo lo que son lecciones. Entonces, simplemente podríamos ubicarle así. Insumo 2, lecciones escritas y orales. Y aquí solamente ubicaríamos lo que son lecciones. El insumo 1 serían actividades individuales. De pronto, el insumo 3 podría ser refuerzo académico. Depende de cómo se queden de acuerdo en la institución. Y bueno, tenemos los promedios, tenemos las firmas, como ustedes ven, hereda las firmas acá, no hace falta estar escribiendo. Esto simplemente podríamos ya imprimir y entregar en vicerrectorado. Aquí tenemos una guía para completar la información, para que tengan ustedes mayor conocimiento de la normativa. Ahora, una vez que está lleno esto, yo me voy a dirigir nuevamente a través de este botón, menú de navegación. Yo regreso hacia la página principal, menú de navegación. Ya he llenado las notas del parcial 1. Ahora yo voy a llenar, no, ya no voy a llenar nada más. Simplemente voy a imprimir ya los informes que necesito entregar a mis autoridades. La idea, como les decía, es que todo esto esté automatizado y que nos facilite el trabajo. Así que voy a dar clic en informe parcial 1. Como ustedes ven, ya está aquí las notas. Está recopilado ya las notas. Está el promedio del insumo 1, según la actividad que hemos trabajado. Está ya el promedio aquí, cualitativo. Está el cuantitativo, perdón. El cualitativo lo tenemos por aquí. Miren, según nuestros estudiantes, según el rendimiento de ellos, tenemos el promedio general. Recomendaciones pedagógicas es lo que yo he ido también aquí añadiendo. Por ejemplo, en este caso, 875 le da una recomendación. Necesita mayor empeño y dedicación el estudiante. Recordemos que este 875, bueno, yo considero en lo personal que un estudiante que tiene un promedio de 9 para arriba es un estudiante excelente. Así que necesito un poquito más de empeño este estudiante para llegar a la excelencia. Y eso es lo que queremos en nuestras instituciones educativas. Así que, bueno, estudiantes que tienen de 8 para arriba necesitan mayor empeño. Ahora, en este caso, el 7.06. Cuidado, urgente reunión con padres de familia, actas de compromiso académico, dice la recomendación pedagógica. Porque si bien es cierto, muchos pueden decir, pero el 7.06 si alcanza los aprendizajes, con un 7 no pierdes el año. Correcto, al final del año, si tu promedio general es 7.06, no pierdes el año en el colegio y pasas al siguiente año lectivo. Pero, si en el primer parcial sacas un 7.06, sacas un 7.20, sacas un 7.50, puede ser que en el segundo parcial, con mayor cantidad de asignatura, con mayor cantidad de conocimientos y obviamente con más cosas que hacer, puede ser que ese promedio tienda o tenga la tendencia a bajar. Asimismo, imagínense en el segundo quimestre, si el estudiante sigue trabajando así, con un promedio regular, es casi seguro que va a ir con un promedio inferior a 7. Por eso es que yo he puesto aquí como cuidado, urgente una reunión con padres de familia y firmar actas de compromiso académico. Esto como parte de la política institucional para mejorar el rendimiento académico del estudiantado. Aquí tenemos 681, un estudiante que está próximo a alcanzar los aprendizajes, aplíquese de manera obligatoria un plan de refuerzo académico, firmar actas de compromiso académico con padres de familia, etc. Necesita mayor empeño y dedicación. Finalmente, tenemos los gráficos estadísticos. Esto según el artículo 194 de la LOI y según lo que también el artículo número 9 del decreto presidencial, etc. Ustedes pueden ver ahí referencias a la normativa vigente, para que igual ustedes tengan conocimiento. Es bueno que tengamos conocimiento de la normativa vigente actual. Así que aquí tenemos los gráficos estadísticos, como ustedes ven, automáticamente ya se va. Como tengo solo 5 estudiantes, 5 estudiantes son los que ingresé. Tengo yo acá 5 estudiantes. 4 alcanzan los aprendizajes. Voy a poner uno de domina, ¿no? Uno de domina como para tener alternado. Así que voy a regresar a ingresar notas, notas parciales. Vamos con Margot de Elizabeth, vamos a poner aquí un 10. Vamos a ubicarle un 10. El objetivo es tener un domina, ¿no? Ya, lo tenemos ahí. Así que regreso. Menú navegación, vamos al informe. Informe parcial 1. Debo tener ya uno. Ahí está, lo tengo ahí. Un domina los aprendizajes 1, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cambia el gráfico estadístico. Ya, asimismo, aquí tendría yo que ir ubicando el comportamiento. El comportamiento, recuerden, lo selecciona el tutor. El tutor es quien aplica el comportamiento, según lo que menciona la ley de educación, ¿no? Así que lo tengo ahí. Si usted no es tutor, no hace falta esto, puede dejarlo vacío. No hay ningún problema, ¿no? Aunque también se recomienda a los docentes de asignatura que puedan ponerle, ubicarle una calificación aquí al estudiante. Ese es un apoyo para el docente tutor. El docente tutor, en base a lo que el docente de asignatura ubica, él también puede tener una guía, una referencia para poder ubicarle la calificación final del comportamiento a sus dirigidos, ¿no? En este caso, miren, yo ya llené acá y acá ya me sale cuántos tienen muy satisfactorio, cuántos satisfactorios, cuántos poco satisfactorios, ¿no? Finalmente, yo puedo ya aquí imprimir esto. Bueno, aquí también puedo yo cambiar la fecha. Supongamos que voy a presentar esta información el 21 de mayo del 2019, listo para entregar a vicerrectorado. Ya, lo tendría ahí. Algo más que, bueno, aquí también tengo yo el promedio del curso es 8.20. El nivel académico es aceptable. Alternar nuevas técnicas y metodologías para mejorar promedios de calificación es una recomendación general que se está haciendo a los docentes, ¿no? El objetivo, vuelvo a repetir, es que nuestros estudiantes y el promedio general de nuestra institución educativa se ha elevado. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Así que, en base a esta información, vicerrectorado podría, o los coordinadores o directores de las diferentes áreas, podrían también ayudar y realizar seguimientos a cada uno de los actores, ¿no? Ya, esto podríamos imprimir simplemente presionando Control-P. Miren, está listo para imprimir. No hay distorsión de hojas, no hay páginas 2, no hay nada. Simplemente presioné Control-P, doy clic en imprimir y se fue este informe de calificaciones, facilitándonos el trabajo a los docentes. Vamos a continuar. Bueno, aquí es donde yo más me he demorado, ¿no? Ya lo demás es cuestión ya de ir ya simplemente pasando. Bueno, aquí tenemos, todavía no termino con el parcial 1. Tengo documentos de refuerzo académico. Aquí en esta sección doy clic en documentos de refuerzo académico. Esto se imprime al final del parcial. Esto le va a servir al docente para aplicar todo lo que es el proceso de refuerzo académico que el Ministerio de Mineduc, que el Ministerio de Educación no solicita según el artículo 208, ¿no? Así que, estimados compañeros, como ustedes pueden ver, aquí la idea del documático Mineduc es facilitar o automatizar la mayor cantidad de documentos del Ministerio de Educación, les decía. Entonces, yo he recogido el tratado de ir automatizando los formatos del Ministerio de Educación simplemente para que ustedes ya puedan aquí imprimir y utilizarlo. ¿Cómo funciona este proceso de refuerzo académico? Bueno, en el instructivo de aplicación estudiantil nos habla de anexos. Bueno, nos va hablando toda la normativa y ahí menciona referirse al anexo 1, referirse al anexo 2, etcétera, ¿no? Acá estos anexos han sido automatizados. Así que, no me estoy deslindando de lo que es la ley de educación. Estoy basándome en todo el reglamento de la LOEI, ¿no? Y a los instructivos y normativas varias. Aquí lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. Bueno, señor vicerector, supongo que pongo aquí el nombre del vicerector, aunque como ustedes ven, ya hereda la fórmula. Por medio de la presente, tengo también que informar a usted que los estudiantes que requieren refuerzo académico y una asignatura de problemas del mundo contemporáneo para el presente periodo académico son. Y aquí presenta el listado de aquellos que requieren el refuerzo académico. En este caso, no presenta de todos los estudiantes, mir, sino simplemente dos estudiantes que se fueron con rojo, ¿no? Ahora, una cosita quiero yo aclarar. Aquí el estudiante Vilma Rodríguez tiene un promedio de 6.81. El estudiante Pepito de las Cuevas tiene un promedio de 7.06. Ustedes dirán, pero solo el 6.81 entraría al refuerzo académico. Correcto, según lo que menciona el instructivo de evaluación, ¿no? Así es. Pero, como les decía y según el análisis que hacíamos hace un momento, este estudiante de 7.06 corre el riesgo de que el próximo parcial, si no trabaja, si no cambia su forma de trabajar, puede irse con roja, ¿no? Así que es mejor ir previniendo antes que suceda la situación, ¿no? Y se puede tomar como política de cada institución que aquellos estudiantes cuyo promedio sea inferior a 7.5 ingresen al proceso de refuerzo académico. Por ejemplo, en la institución educativa donde yo laboro, esa es la política nuestra. Estudiantes que tienen un promedio de 7.50 para abajo, ellos han sido convocados a refuerzo académico. Y se ha visto buenos resultados, puesto que esos estudiantes han logrado superar su promedio y ya se han evitado, y nos hemos evitado en lo posterior con nuestros compañeros, ya tener varios estudiantes de refuerzo académico. Eso es bueno, es muy bueno. Así que es recomendado eso. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí está ya lo que hay que hacer, recomendación pedagógica. Aquí el docente simplemente seleccionaría cuáles son los factores o las causas de que este estudiante tenga bajo rendimiento, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, se me ocurre aquí, inasistencia continua a clases. Bueno, yo tengo aquí varias opciones que usted podría ir seleccionando, ¿no? Entre las que nos llama la atención y las que más se da al día a día en la institución, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento constante de tareas y bajo rendimiento en evaluaciones. Es una de las constantes de los estudiantes, ¿no? Este sería lo que yo selecciono. No me hace falta estar digitando, simplemente selecciono. Acciones a ejecutar de manera inmediata. Es decir, ¿qué acciones vamos a tomar con estos estudiantes? En el caso del estudiante que está bajo de 7, él sí es de manera obligatoria el refuerzo académico, según la ley, artículo 208. Ahora, el estudiante del 706 podría ya quedar a criterio del docente o a criterio del vicerector o según cómo quieran manejarse, ¿no? Este estudiante podría entrar a un proceso de refuerzo académico institucional, según la política de la institución, como había mencionado. O si no, solamente se podría notificar al padre de familia para establecer un compromiso de mejora de los aprendizajes del estudiante para que haya mayor control en casa. O de lo contrario, no se tomaría ninguna opción. O puede ser que este estudiante, tal vez por algún problema emocional o cosas por el estilo, solamente este parcial bajó, en cambio los demás parciales tienen buenas notas. Por eso le he puesto acá ninguna. Esto queda ya a criterio del docente. Entonces, este sería, vendría a ser el informe, la nómina que presenta el docente para el refuerzo académico, ¿no? Y aquí simplemente, control P, imprimiría esta hoja ya el docente, ¿no? Asimismo, el anexo número 2, tenemos aquí, nos pide la planificación del refuerzo académico, nos está pidiendo como anexo 2 en el instructivo de evaluación. En esta planificación iría el horario en que voy a trabajar yo. Bueno, aquí también habla sobre el docente tutor. Por ejemplo, aquí yo soy el tutor, vamos a digitar, ¿ya? Docente que impartirá el refuerzo. Como dice el instructivo de evaluación, puede ser el refuerzo dado por el mismo docente o por otro docente. En este caso, el docente que va a aplicar el refuerzo académico, voy a ser yo mismo, ¿no? Pepito de los Ríos, como dice aquí, Pepito de los Ríos, es el docente. El refuerzo académico puede ser dentro del aula, extraclase o dentro del aula y extraclase. Es lo que dice el instructivo de evaluación, ¿no? Por ejemplo, un refuerzo académico extraclase podría ser un taller que le manda, una evaluación que le manda a realizar en la clase. O, de pronto, un cuestionario a llenar en la casa, perdón. Ese sería un refuerzo académico extraclase. Ahora, un refuerzo académico dentro del aula sería, de pronto, al estudiante pedirle que, faltando 10 minutos antes de que se acabe la hora, que se quede un ratito. O trabajar directamente con él de un taller dentro del aula. O, a su vez, después de que se ha terminado la jornada, quedarse un ratito, de acuerdo a la planificación del docente, ¿no? Los horarios. ¿En qué horario se va a trabajar? ¿Según hora pedagógica o hora reloj? Se me ocurre. Vamos a darle durante seis semanas, las seis semanas o cinco semanas que dura el parcial, vamos a darle un refuerzo académico a este estudiante. Así que, el día lunes voy a trabajar. Yo tengo clases a la segunda hora con ellos. Voy a trabajar unos 10 o 15 minutitos de la hora con estos estudiantes. El día martes no tengo clases. El jueves tengo, de pronto, todo el día copado. No puedo yo trabajar con ellos. Se me ocurre, pero voy a trabajar yo de 12 a 1 de la tarde. Yo salgo de clases a las 2 y 10. 2 y 10 voy al laboratorio con los chicos y voy a trabajar de 2 y 10 a 2 y 50 en un refuerzo académico con ellos. Eso sería el refuerzo académico semanal, el horario de planificación. ¿Cuándo iniciaría? Esto iniciaría a partir del siguiente parcial, ¿no? Eso es lo que menciono. Vamos a poner aquí fechas tentativas, ¿no? El primero de junio del 2019, ¿ya? Bueno, sábado ha caído. Vamos a poner, entonces, el 3 de junio. 3 de junio del 2019. Ya, jueves 3 de junio, ahí estamos. Fecha de finalización. Fecha de finalización, vamos a ponerle el 30 de junio. Si me ocurre, 30 de junio del 2019. Ya, domingo. Vamos a poner 31. Lo vamos a poner 2 de julio del 2019. Ahí está, martes 2 de julio del 2019. Listo, duración aproximada en horas. Bueno, ahí yo tengo que más o menos hacer un cálculo mental, ¿no? En esta parte, sí, compañeros, hay que hacer un cálculo mental. Si yo estaría trabajando acá de una hora, una hora reloj, como son cinco semanas, serían cinco horas que voy a trabajar. Más los minutos que podría aumentar de aquí, estaríamos hablando de aproximadamente unas ocho horas de refuerzo académico que voy a darle durante el siguiente parcial al estudiante. El objetivo, bueno, este objetivo no se cambia. Lo tenemos ahí ya. Aquí tendría que ir yo las destrezas. Miren, cada vez que ustedes encuentren un triángulo rojo en una esquinita de una celda, es un comentario que yo le estoy haciendo. Usted podría guiarse, ¿no? Cómo ir llenando esa celda. En este caso, destreza con criterio de desempeño, dice. Aquí tendríamos que ir agregando las destrezas, ¿no? Se me ocurre. Vamos a poner ejecutar. Voy a poner algo de informática. Comandos varios para subir un video a YouTube. Ya, se me ocurre. Estratégicas metodológicas. Observación de videos. Bueno, disculparán las faltas de ortográficas. Por cuestión del tiempo, estamos haciéndolo rápido. Observación de video tutoriales sobre el proceso de carga de videos a YouTube. Listo. Recursos de software y hardware. Bueno, disculparán las faltas. Entonces, evaluación final. Vamos a poner una evaluación escrita mediante el cuestionario. Listo. Ay, perdón. Estoy poniéndolo acá. Escrita mediante el cuestionario. Miren, hice control, c, control, b. Ahora, también eso me olvidaba, ¿no? Ustedes también pueden realizar un control, c, control, b de la planificación que ustedes tengan en Word. Listo. Como les decía, hay docentes que trabajan, pueden trabajar dos, tres, cuatro destrezas durante ese tiempo de refuerzo académico y las llenando aquí, ¿no? O simplemente una destreza por semana o como usted guste, ¿no? Documático está hecho para diez destrezas. Observaciones. ¿Alguna observación que usted pueda ingresar aquí? Se entregará material adicional, se me ocurre, ¿ya? Firmas de responsabilidad. Aquí sí firma el tutor, firma el docente que iba a impartir el refuerzo académico, el docente de la asignatura y el vicerector o líder educativo, ¿no? ¿Por qué estas cuatro personas tienen que firmar? Porque todas ellas son las encargadas del proceso de refuerzo académico. El tutor, para tratar de coordinar la asistencia del estudiante, para ir también realizando un monitoreo de que el estudiante esté asistiendo al refuerzo académico, de que el padre de familia igual esté comunicado, ¿no? El vicerector y obviamente el docente que impartirá y el docente de la asignatura. La fecha, si mismo podríamos ir cambiando, la fecha de cuándo se entregó y se aprobó esta documentación. Y esto ya simplemente lo imprimiríamos. A veces en Word, cuando estamos trabajando estos documentos, las tablas se nos distorsionan y cosas por el estilo, pero no sucede acá con documático minero. Así que continuamos. Bueno, aquí ya tenemos el registro del avance, del aprendizaje de los estudiantes que asisten al refuerzo académico. Tenemos el anexo número 3. Me pide el listado de los estudiantes. Aquí sí yo podría ya de pronto seleccionar quiénes son los estudiantes. Pepito de las Cuevas y este estudiante de acá también. Y Vilma Rodríguez son los que asistieron al refuerzo académico. ¿Qué destrezas yo he elaborado? Miren, ejecutar comandos varios para subir un video a YouTube. Esta destreza automáticamente ya pasó. La que usted digitó aquí ya pasó abajo. Otra destreza. Ya pasó abajo de manera automática, ¿no? Miren cómo ustedes ven acá. Otra destreza. Indicadores de logro. Tengo que ir digitando el indicador de logro. Por ejemplo, sube un video a YouTube. Me da a entender que ya esto, al ver que ya sube un video a YouTube, me da a entender que ya el estudiante sabe realizar esa acción. Logros de aprendizaje y recomendaciones. Podría ir yo llenando aquí ya por estudiantes. Aquí llenaría de Pepito de las Cuevas y aquí de Vilma Rodríguez. Y tendría ya lleno el registro del avance del aprendizaje. Asimismo, listo para imprimirse. El anexo 4, acta de compromiso por representante legal de familia y estudiante que formará parte. Estas actas de compromiso son las que dice el Ministerio de Educación que hay que llenar. Y eso está en el instructivo de evaluación, ¿no? Así que esto también está ya listo para imprimir. Simplemente aquí yo escribiría. Por medio de la presente yo, en este caso, vamos a poner el nombre de la mamá de Pepito. Se me ocurre. La mamá de Pepito. Padre, familia o representante legal del estudiante. En este caso, selecciono aquí al estudiante que se quedó al refuerzo académico. Pepito de las Cuevas. Quien se encuentra matriculado y estudiando en tercero BGU paralelo G del periodo escolar de 2018 y 2019. Consciente de que la educación de mi hijo implica la acción conjunta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya está simplemente de imprimir. Lugar, pelileo, fecha en la que se firma, 4 de mayo. Ya, miren, 4 de mayo. Y aquí la firma del estudiante. Dice la mamá de Pepito, la cédula de identidad. Nada más me faltaría aquí poner 18000000. Ya, lo tenemos ahí. Miren, ya tengo ya listo para imprimir este acta de compromiso. No me hace falta estar redactando. Simplemente le escribí aquí el nombre del representante y aquí seleccioné el nombre del estudiante que se quedó al refuerzo académico. En este caso, Pepito de las Cuevas o Vilma Rodríguez, la mamá de Vilmita. Listo. Continúo. El anexo número 5 habla sobre la notificación al padre de familia. Aquí también ya tenemos las notificaciones, estimados compañeros. Simplemente de imprimir, miren, pongo pelileo, la fecha ya está, igual se heredó la fecha. Aquí estoy notificándole, vea, el horario en el que se va a llevar a cabo el refuerzo académico, a qué hora se va a llevar a cabo, miren. Entonces, con eso el padre de familia va a saber qué horas, qué días el estudiante se va a quedar en el colegio. Qué fecha, desde qué fecha hasta qué fecha. Cuántas horas aproximadamente se va a durar todo este proceso. Así que, miren, lo tenemos ahí ya. Y estamos de ahí ya listos. Continuamos. Aquí dice, por favor, complete y recorte y devuelve esta parte de la notificación. Esto habría que completar. Esto habría que completar. Habría que ir completando esto. Aquí iría ya, bueno, la firma de aceptación de la documentación. Y nada más. Estaríamos casi finalizando esto ya. Nómina de los estudiantes que se quedaron a refuerzo académico. Asimismo, ya tendríamos esto que ir llenando. Registro de asistencia. Ah, este es registro de asistencia. Perdón, me estaba olvidando ya. El anexo número 6 es del registro de asistencia del estudiantado. Aquí simplemente esta hojita podríamos imprimir, como ustedes ven. Están ya los nombres de los estudiantes que se quedaron a refuerzo. Imprimiríamos esta hoja y aquí les haríamos ir firmando a los estudiantes. Con eso, todos estos documentos, hasta el anexo 6. Mira, usted ya tendría en su portafolio docente. Simplemente es cuestión de llenar unos pocos datos e imprimir esta información. Ahora, aquí tengo yo información para el docente. Perdón, para vicerectorado. Por ejemplo, en la semana número 1, ¿qué es lo que se hizo? ¿Alguna observación general? Se me ocurre, todos vinieron. Se me ocurre. Ahora, en la semana número 2, se logró todo lo planificado. Ahora, aquí es una especie de autoevaluación que se hace el docente. ¿Cómo es el objetivo de tener datos estadísticos para ir mejorando lo que es el sistema educativo dentro de cada institución? Por ejemplo, todos vinieron. Se me ocurre, el docente considera que ha trabajado, que el 100% se ha trabajado, se ha logrado el proceso. Acá se logró todo lo planificado. Igual, el docente considera que se trabajó todo el proceso. Acá, por ejemplo, no vinieron todos. Se me ocurre. Depende de la observación que ponga. Entonces, como no vinieron todos, no se logró trabajar todo al 100%. Así que, supongamos que se pone un 90%. Son solo tres semanas las que trabajó este docente. Así que, miren, sale el 96.67%. La valoración cualitativa de este refuerzo ha sido muy satisfactoria. El proceso ha sido totalmente exitoso. Se me ocurre que no se logró nada. Se me ocurre. Entonces, aquí el trabajo fue de un 30%. Entonces, el proceso ya no sería muy exitoso, sino solamente exitoso. Estos datos le van a servir al docente como para ir tomando correctivos en el próximo proceso de refuerzo académico y poder mejorar todo lo planificado. Finalmente, esto puede ser impreso. Ustedes van a encontrar aquí en esta sección ploma, van a encontrar algunas referencias y ayuda de cómo ir llenando todos estos datos. Esto sería todo la documentación en cuanto al proceso de refuerzo académico. Recuerden, todo esto iría a nuestro portafolio docente. Menuda de navegación. Hasta ahí tendría, estimados compañeros, ya lleno todo lo que corresponde al parcial 1. He terminado el parcial 1. Tendría yo que ir llenando el parcial 2, parcial 3. Voy a llenar rapidito. Ahora solamente voy a llenar para que ustedes vean, ¿no? Parcial 2, por cuestión de tiempo, así mismo, ¿no? Parcial 2. Recuerden, parcial 2. Venimos ya a lo que es la cuestión de notas, de calificaciones. Voy a llenar un 7 por aquí, un 9 por acá. Voy a llenar bajos aquí, ¿no? Listo. Lo tengo ahí ya. No quiero llenar nada más. Ah, por cierto, supongamos, supongamos que solamente aquí llenaron el insumo número 1 y no hay ningún problema. No hace falta que los demás llenen. Están totalmente vacíos, como ustedes pueden ver. Igual, sí le va a salir el promedio del quimestre. Vamos a poner acá insumo 4, de pronto un 6. Ya, ahí tenemos. Menú de navegación. Vamos a el informe del parcial. Bueno, saquemos el informe del parcial para que ustedes vayan viendo que se heredan las fórmulas. Mire, está todo automatizado. Las respectivas, los respectivos promedios, los respectivos datos. Lo tengo ahí. Menú de navegación. Continúo. Voy a llenar rapidito, ¿no? Voy a la nota del parcial 3. Así mismo vamos a llenar. Vamos a poner por aquí un 6, un 8, un 9. Este parcial ha estado bien. Ya, aquí en cambio bajó. Pongamos un 10. Ya, voy llenando rapidito. Menú de navegación. Continúo, continúo. Ya casi, casi debo tener. Casi debo tener ya. Bueno, quiero aquí también, aquí voy a hacer una pausa, una especie de pausa, ¿no? Tengo yo un concentrado. Aquí tengo un botón que dice concentrado de promedios. Vamos a ver qué sale cuando doy clic en concentrado. Concentrado de promedios te permite ir sacando el concentrado muy parecido a lo que arroja Carmenta, ¿no? Mire, por ejemplo, ya tengo aquí a de Vilma Rodríguez. Tengo yo ya el primer quimestre. Tengo el parcial 1, el parcial 2, la nota del parcial 3. Tengo el promedio que corresponde al 80% y luego llenará todo esto, ¿no? Entonces, esto también puede ser impreso de pronto como evidencia del trabajo que usted está haciendo, de lo que usted sube a Carmenta. Esto está muy parecido a los reportes que Carmenta nos entrega, ¿no? Miren cómo ustedes pueden ver. Voy a regresar. Continúo. Aquí pueden ustedes realizar el seguimiento de cómo está el estudiante, ¿no? Ahora, ya tengo yo lleno lo que son notas parciales. Voy, se acaba ya el quimestre. Voy a ingresar la nota del examen quimestral. Ingreso examen quimestre 1. Aquí sí, por ejemplo, bueno, voy a explicarles, ¿no? De Vilma Rodríguez, vamos a hacer lo siguiente. Que Vilma Rodríguez ha sacado un 7, perdón, un 6, que es insuficiente, ¿no? Ahora, aquí yo tengo dos columnas. En esta columna se le puede dar una oportunidad para recuperar. Es decir, el docente quiere tomarle una otra evaluación para tratar de recuperar esto. No se borra. Se promedia, por favor, ¿no? No hagamos un daño al estudiante borrándole una mala nota y poniéndole una buena. No, que se promedie las cosas. En esta ocasión, Vilma Rodríguez hizo conciencia, sacó 10 y lo tenemos ahí ya. Ha subido. 8 puntos, 1.60. Ahora, aquí yo quiero aclarar lo siguiente también, compañeros. Yo, con toda esta experiencia docente que les menciono y he recibido varios criterios, comentarios en lo que es a través de los videos tutoriales que he ido haciendo en YouTube, hay docentes, hay instituciones educativas que el examen del quimestre no valoran o la valoración que ellos aplican no es sobre 10, sino sobre 2. Recuerden que el examen, la nota del examen del quimestre corresponde al 20% del total de la nota del quimestre, ¿verdad? Así que hay instituciones en las que trabajan así. La nota no es sobre 10, sino es sobre 2 puntos. Entonces, con Documatico Mineduc vas a poder realizar eso, ¿no? Simplemente, si tú estás en una institución educativa en la que se trabaja de esa manera, aquí, primero te recomiendo, antes de llenar las calificaciones, selecciona sobre 2. Y, obviamente, aquí ya no vas a poner 10, pues si no tendrías que poner, supongamos, se sacó un 2 de este estudiante en la prueba, ¿no? Es decir, si fuese sobre 10, se ha sacado un 10 del estudiante. Acá la señorita se sacó un punto 9, Margot de Elizabeth, un punto 90, ¿no? Ya, obviamente, si es sobre 2. Pero en este caso, la mayoría trabaja sobre 10, así que dejamos sobre 10, ¿ya? Y esto se calcula de manera automática, está acá el cálculo, ¿no? Bueno, te quiero mostrarles algo también. A ver, vamos a poner 2, supongamos que sacó 0.50. Miren, ya le da ahí, ¿no? No alcanza los aprendizajes. Como ustedes ven, todo está calculado. Todo está, las fórmulas están para que arroje de acuerdo a si es sobre 2 o es sobre 10. Vamos a dejar sobre 10. Listo, tenemos ahí. Muy bien. Ya, vamos, continuamos. Vamos a ponerle aquí 7. Ya, lo tenemos ahí. Listo. Así que miren cómo se cambia aquí automáticamente los aprendizajes, ¿no? Alcanza los aprendizajes 3 según esta situación, ¿no? Vamos, vamos a continuar. Ahora, vamos al menú de navegación. Está lleno ya lo que es el examen, sí, el examen quimestral del número 1. Menú de navegación. Ahora, una vez que ya está lleno el examen del quimestre, tengo yo ya aquí el informe de aprendizaje del quimestre. Es decir, ya lo que recopila del parcial 1, parcial 2, parcial 3, los promedios del 80%, el examen quimestral y el promedio final del quimestre. Lo tenemos ahí, miren, estimados compañeros, ya. Aquí estos estudiantes, perdón, estos estudiantes ya tienen 4.42. Miren, bueno, aquí no apareció de Pepito de las Cuevas, obviamente porque no ingresé notas, ¿no? Igual de Luis Herrera, no ingresé notas. Pero aquí de Vilma Rodríguez sí fui ingresando todas las notas para ir viendo, ¿no? Las diferencias. Vamos a ver diferencias con Margot de Elizabeth y con Vilma Rodríguez, que tengo toda la información llena. Aquí asimismo, digito, ya puedo digitar yo el, ¿cómo es él? El promedio, el, perdón, el comportamiento. Puedo ir digitando. Y asimismo le da recomendaciones pedagógicas, ¿no? Como aplíquese de manera obligatoria un plan de refuerzo o cuidado urgente de reunión con padres de familia, ¿no? Ya lo había explicado eso. Tenemos acá las estadísticas y esta hoja está listo para ser impresa. Control-P y ya simplemente imprimo y está ya todo automatizado. Así que, bueno, a continuación voy a dar clic en menú de navegación. Eso sería todo. Todo. Recuerden, sería aquí el concentrado de promedios. Concentrado de promedios. Miren, lo tengo ahí, el concentrado de promedios. Parecido a lo que arroja Carmente. Está ya aquí en este caso del quimestre 1, vea, ya está todo del quimestre 1 lleno. Ya, vamos, continuamos. Menú de navegación. Ahora, voy a explicar ya rápido para no hacerme muy largo ya el video para ir ya terminando explicado. Creo que considero yo lo más importante. Lo mismo se haría de lo que es el parcial número, el quimestre número 2, ¿no? Que lo tengo yo por aquí. La misma, el mismo método que trabajé en el parcial, en el quimestre 1, en el quimestre 2. Ahora, tengo yo aquí dos botones de color amarillo. El uno es el informe de aprendizaje anual y el otro el concentrado de promedios. El informe de aprendizaje anual me da sobre el primer quimestre, el segundo quimestre, el promedio anual. Supletorio, si es que se queda supletorio este estudiante. Si aprobó, no aprobó, todo eso ya va a ir saliendo. Las causas del por qué no aprobó, de pronto falta de materiales de trabajo, bajo rendimiento, etcétera. Los gráficos estadísticos, todo eso va saliendo ya, listo para imprimir. Ahora, tengo el concentrado, esto ya expliqué. Ahora, hay otra cosa que también habla el instructivo de evaluación estudiantil. Habla sobre la famosa mejora del promedio, ¿no? La mejora del promedio es para aquellos estudiantes que han aprobado el año lectivo. Es decir, aprobaron con más de 7. Pero, sin embargo, son estudiantes que quieren mejorar su promedio. Para ellos, ¿qué es lo que hace? Voy a resumir lo que dice el instructivo. Básicamente, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Una vez aprobado el año lectivo, una vez entregado calificaciones en secretaría, el estudiante solicita la mejora del promedio. El docente tendrá que elaborar una prueba acumulativa de base estructurada para que el estudiante pueda rendir una prueba. El estudiante rendirá una prueba. Y la nota que saque en esa prueba, esa se reemplazará al promedio del quimestre más bajo. Ejemplo, Anita aprobó el año lectivo con 7.50. En la prueba de base estructurada, Anita estudió en el área de problemas, en la asignatura de problemas del mundo contemporáneo. Estudió y sacó un 9.50. Este 9.50 se reemplazará al 7.50 del primer quimestre, se me ocurre, ¿no? Así que, de esa manera, ese 9.50 entrará al cómputo. Es como que Anita tuvo 9.50 en la nota del examen quimestral. Eso es lo que hace prácticamente esto de la mejora del promedio. Hay estudiantes, bueno, en los años anteriores todavía los estudiantes no se decidían a realizar esta mejora del promedio. Pero estos años, este último año, ya hay unos dos que tres estudiantes que son más conscientes de su futuro de pronto, son más arriesgados y se atreven a probar suerte, a probar bendición con esto de la mejora del promedio. Así que, en Documático Mineduc Notas también está hecho para que se pueda realizar ese proceso. Para aquellos estudiantes que ingresen o docentes que tengan estudiantes que vayan a solicitar esta mejora del promedio, lo que tienen que hacer es ir a esta sección. Aquí es donde van a trabajar todo ello, por favor. Si es que hay un docente que los estudiantes no han solicitado mejora del promedio, no hay problema, hasta aquí ha terminado su trabajo. Vuelvo a repetir, para los docentes cuyos estudiantes hayan solicitado mejora del promedio, ellos tendrían que trabajar ya en estos tres botones. En proceso mejora del promedio, tendría que, en esta sección, mire, por ejemplo, de Margot de Elizabeth, aquí en esta sección, el estudiante tendría ya que ingresar la calificación, tendría que ingresar la calificación. Por ejemplo, vamos a ver acá de Ana Rebeca, que tiene 789. Este estudiante aprobó, ¿verdad? Listo, pero quiere mejorar el promedio. Entonces, simplemente supongamos que sacó un 9.5 en la prueba. Solicito mejora, dice. Ahora, este nuevo 5, usted tendría que ubicarle. Sea, en el promedio que esté más bajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el promedio del quimestre. Ubique nota de mejora. Entonces, aquí ubicaríamos 9.5. Y sí ha mejorado, dice. ¿Sí vio? Supongamos que el estudiante sacó un 7.25. Sacó un 7.25. ¿Ya? Este promedio es inferior a los promedios del quimestre. Así que, mal haría yo en ubicarle acá. Más bien, bajaría el promedio del estudiante. Así que, no se le ubica. No se le ubica. ¿Ya? O si usted le ubica, mire aquí, el documento Mineduc no le calcula. No le está subiendo el promedio, ¿no? Y de hecho, aquí mismo en la observación dice, el estudiante no mejoró. Obviamente, porque es una nota inferior. Pero si tuviese un 9, como ustedes pueden ver, sí ha mejorado. Y mejoró el promedio, ¿no? Esto es, estimados compañeros. Miren, aquí igual me sale cuántos han solicitado el promedio. ¿Cuántos lograron el promedio? Porque no todos van a lograr el promedio, obviamente, ¿no? Ahí puede ser estudiantes que saquen por los nervios o por ser una prueba de base estructurada acumulativa de todo el año. Puede ser que no logren sacar los puntajes, ¿no? En ese caso, se desecha esa mala nota. Entonces, si es que, ese es el caso de que hay estudiantes que solicitaron la mejora, obviamente, el promedio del curso también va a cambiar. Entonces, ahí habría que imprimir este informe de aprendizaje anual con mejora. Este es el que habría que imprimir, ¿no? Y aquí también tendríamos lo que es el concentrado de promedios con mejora, con mejora. Estos documentos son, vuelvo a repetir, compañeros, cuidado, solo para docentes que han, que tienen estudiantes que han solicitado la mejora del promedio. Hasta ahí es lo que hace Documático MinDug Notas en cuanto a calificaciones, ¿no? Ahora, hay otras cositas de enlaces de interés que yo me he permitido también ingresar. Por ejemplo, Videotutoriales MinDug, da clic usted en Videotutoriales MinDug y le va a llevar directamente a mi canal de YouTube, a través del cual yo voy a ir subiendo contenido educativo para la gestión docente bastante a menudo subo acá, ¿no? Así que ustedes de aquí pueden ir registrando. Por ejemplo, tengo el videotutorial Carmenta Subir Notas en Menos de Dos Minutos. Usted da clic ahí, mire, y ya va a poder observar mis videotutoriales, ¿no? Bueno, 17 mil visitas hasta el momento y vamos creciendo, ¿no? Asimismo, simplemente damos clic aquí. Tengo, por ejemplo, el Repositorio Normativa Completa MinDug. Damos clic en Repositorio Normativa Completa. Y se va a abrir un repositorio bastante bueno para aquellos que siguen el curso de legislación educativa. Van en, saben de este repositorio, ¿no? Mire, listado de recursos disponibles del curso de legislación educativa. Compañeros, aquí van a encontrar toda la normativa del Ministerio de Educación. Es bastante bueno este repositorio. Les recomiendo buscar, por ejemplo, ponen TINI y aquí les sale todo lo que es relacionado al TINI. Y ya pueden ustedes descargarse, por ejemplo, guía TINI, dice, van. Y se descarga la guía TINI. No les hace falta estar buscando ya en Google. Acá directamente lo encuentran todo en un solo sitio. Ya, bueno, ahí empieza a cargarse la guía TINI, ¿no? Y se descarga. Instructivos de uso diario MinDug. Me he permitido asimismo ir registrando una carpetita en la nube, en internet. Voy a seguir subiendo yo acá instructivos que son necesarios. Los que utilizamos a diario en nuestra gestión docente, ¿no? Entonces, aquí usted simplemente ve el título y procede a descargar. Por ejemplo, aquí tengo el alocet, por ejemplo, ¿no? Entonces, procedemos a descargar, ¿no? Libre de virus, todo esto. Así que les voy facilitando o tratando de ayudar a ustedes, ¿no? Carmenta. Damos clic en Carmenta. Se habilita, se abre la página de Carmenta. Usuario, contraseña. Podríamos aquí ingresar ya a Carmenta o a la plataforma para observar lo que son las notas, los concentrados. Y esta carpeta Planificaciones o aquí el botón Planificaciones va a abrir asimismo un documento, un repositorio en Drive, en el cual yo voy a ir recopilando planificaciones varias, sobre todo de todas las áreas. Y poco a poco voy a ir construyendo esta sección y voy a ir llenando. Por el momento, solamente he subido un proyecto escolar. Es el proyecto escolar al cual yo tengo a cargo acá en la institución donde yo laboro. Les dejo ahí de pronto como ejemplo, como modelo, como formato para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Es el proyecto escolar Radio Joaquín. Proyecto escolar Radio Joaquín, ¿no? Lo tengo ahí. Esto es, compañeros, en Documático Notas, Documático Minedur. Gustoso de compartir toda esta información con ustedes. Compañeros, para contactos al 0987 96 97 85, escríbanme a mi WhatsApp, escríbanme a mi correo electrónico danielherreradocente arroba gmail punto com para poder estar en contacto. Quiero explicarles más sobre el funcionamiento de Documático Minedur. Voy a seguir realizando más o automatizando más documentos del Ministerio de Educación. Por el momento, saco este Documático Notas, ¿no? Asimismo, está ya casi listo un Documático Proyectos Escolares. Así que, por favor, seguir atentos, ¿no? Les presento, compañeros, vuelvo a repetir, me atreví a hacer esta documentación. En base al respaldo que he recibido a través de mi canal de YouTube, en base a las preguntas que me han hecho, en base a, me han solicitado directamente, me han pedido que, por favor, les comparta las herramientas con las cuales yo trabajo y las que han podido observar en mis videotutoriales. Así que, queda a disposición de ustedes Documático Minedur. Documentos automatizados para la gestión del docente Minedur. Muchas gracias por ser parte de todo este tiempo de trabajo que he tenido con ustedes. Quedo agradecido. Sean bendecidos a los compañeros del régimen Costa que iniciaron ya un año lectivo. Sean bendecidos. La fortaleza y la fe se renueve. De todo corazón, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Quien les habló, Luis Daniel Herrera Rodríguez. En YouTube, Daniel Herrera Docente. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.